¡Suscríbete al canal! 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 Pega los 2000 Pega los 2000 Tengo Llega Perfecto Especha Estoy bien pinche loco Fíjate que loco estoy Tengo Me dijeron que este si iba Perfecto Si le metico Si le metico Ah si va a ser chile Siempre si No me pegaste con 3000 No me pegaste con 3000 Con ese Si quieres que te pegue El ese que te di Nada mas eres super ¿En que te di? Si 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 te pego No te pego Si me pego No me pego Porque Como se fue metario entonces No se fue en el pasado No se fue en el pasado Si 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 No tengo para guardarme No Tienes 2000 Ya no hay Si Si Ven Si Si Como me Ya nos I Gracias. 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 Ya va. Vas. ¡Oh! Todavía no pierda. El cabrón no venga todavía no venga. Pegó. Ya no pego. Ya va. ¿Es el reto? Torrencial. No hay. No hay. Tiene que ser Dark, ¿verdad? dale pausa